Se consiguió hablar con la gente de La Española y ellos nos dijeron que desde el Ministerio ya se había estado trabajando en algún momento con la escuela Belgrano en ese lugar. Sí, o sea que las instalaciones ya se pusieron en algún momento en condiciones para que pueda albergar un colegio. Esta mañana cuando vinimos a ver qué era lo que se había decidido, cómo se estaban llevando esas tratativas, porque desde La Española lo único que esperaban era que el Ministerio hablara con ellos para poder tener un lugar. Nosotros cuando fuimos a ver el lugar con la directora y la vicedirectora, ellas estaban de acuerdo con el espacio porque era conveniente. ¿Cuándo tienen que definir esto? Ellos nosotros lo definan hoy, hoy ya venimos peleándola, venimos luchando con los papás, con los chicos. Nosotros estamos trabajando contra el reloj y nosotros no nos movemos acá, acá no vamos a quedar. Acaba de salir una persona que nos dijo que sí nos iban a atender, que nos iban a dar solución. No sé qué solución nos van a dar, lo que estamos esperando es una respuesta nada más, una pequeña respuesta. Es la respuesta que nos digan sí o no, cuál es el problema. Eso es lo que pedimos nosotros, no pedimos más nada, queremos respeto. Nosotros respetamos que nos respeten a nosotros, somos personas igual que ellos.